Ahora te vamos a presentar la continuación Ahora te vamos a dedicar la continuación de esta canción Ahora quiero que dediques porque primero fue el amor eterno hacia ti amor Y ahora yo te quiero decir una cosa Que estoy enamorado de ti Escúchale, disco nuevo Porque ahora estoy más enamorado que nunca Estoy enculado de ti Cántasela y dile De esas No Dice Pero saca la vela Chicos Forever Para mi hermosa Carmen Hoy Seguí a darme por vida Como dice Saludos para Andrea que fue su cumpleaños número 33 Y vino a ver al famoso, su mejor regalo De esa rola son las que aquí escuchas Y se te eriza la piel Y piensas De esas No Así Para Necesito Martínez ¡Vamos a bailar! Grupo Pinares Ya está Ya está Échale sabor El gato Los niños de Balcon, el famoso Y el esbar que ya se está haciendo mancatero Todo el tiempo solo pienso Para mi diva poderosa, mi Tania Hoy Chas, Mace, Fran y Beto Para la Carmona Desde Casablanca, famoso Y se Te darán de por vida Escúchalo Para Carmen Luisa y a la iglesia Para ver a Carmen Hoy es su cumpleaños Los famosos Sonideros en movimiento Y ser el más poderoso Para el que no se ha hecho Y eso Hola, guapo Se va la cumbia Para RD Confecciones Hola, guapo Y eso Ahí Ahí Qué bonita rola Mis amigos El tiempo nos ha ganado Claro que sí Vénganse Kim Con mucho gusto Vénganse para la foto Ha llegado el momento Desde El tiempo nos ha ganado